Con información de Juan Luis Ramos el mandatario Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo Ignacio García Alcocer, de conflicto de interés. Durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que presentará este lunes pruebas contra García Alcocer. Política candidatos a la CRE han mostrado ignorancia del sector. Senadores, ayer que presenté las pernas con técnicos sale a declarar el presidente de este organismo, de este CRE, de que estaban mal las ternas. Que yo proponía, entonces como tengo derecho de réplica pues voy a dar a conocer de que el señor tiene conflicto. De interés es y es el presidente de la CRE. García Alcocer criticó el perfil de los candidatos propuestos por AML como comisionados, varios de los cuales fueron exhibidos por senadores tras sus comparecencias. También se lanza contra Repsol. El presidente aprovechó su conferencia matinal para criticar nuevamente a la reforma energética y los contratos onerosos entregados por la administración pasada a empresas extranjeras, señalando en esta ocasión a la española Repsol. candidatos a la CRE han mostrado ignorancia del sector. Senadores, en la cuenca de Burgos se invirtió muchísimo. Se le dio un contrato especial a Repsol, principalmente para extraer gas. Se partió de la concepción de que de esta manera se iba a producir más gas y no sucedió, señaló el mandatario. En 2003, la petrolera española Repsol se convirtió en la primera empresa que se adjudicó una licitación para las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociados en la cuenca de Burgos. Genaro Villamil llega al SPR sin título universitario y faltando a la ley al respecto. López Obrador dijo tener toda la historia de esos contratos que calificó de onerosos y sin beneficio para Pemex y la nación. Se le dio muchísimo dinero a la empresa y no se aumentó la producción. Fue un mal negocio para la nación, un jugoso negocio para la empresa. Un mal negocio para Pemex, apuntó.